Que se le pague a los maestros, que se le pague a los médicos, que se meta infraestructura en los hospitales. Hay una serie de reclamos urgentes que atender y el dinero lo tienen ahí guardado, no se está ejerciendo. Entonces, yo invito de verdad al gobierno del estado a que sea empático con el gobierno federal, sí a reclamar más recursos federal, sí a meter más proyectos. Pero nosotros como estado necesitamos activarnos, aplicarlo y demostrarle a la federación que lo aplicamos tan rápido que necesitamos más. Muchas gracias.